¿Qué es la juramentación de los comités de control policial? En este acto estamos juramentando 25 comités de ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy importante porque son los comités que hacen la contraloría externa del servicio de los cuerpos de policía en todos los estados. Ellos como ciudadanos, como parte de nuestra contraloría externa en las diferentes comunidades, evalúan el servicio de policía conjuntamente con los directores de policía. Y son las personas que en todos los estados están vigilando, observando, en apoyo de la comunidad, de que ese servicio de policía sea un servicio óptimo. En el caso de DICIPOL, que estamos realizando una supervisión integral en todos los cuerpos de policía, la información que viene de estos comités de ciudadanos y ciudadanas para nosotros es muy importante, puesto que ya llevamos una visión general de cómo se está prestando el servicio de policía y dónde nuestros técnicos tienen que incidir o insistir para que el servicio de policía mejore. Nosotros, a través de DICIPOL, supervisamos primero con la Dirección de Supervisión Disciplinaria de que la ICAP de esos cuerpos de policía hayan iniciado una averiguación administrativa, si es en el caso de una falta administrativa policial. Si es en el caso de un delito, de inmediato nos contactamos con el Ministerio Público para ver cómo va esa investigación penal y la privación, por supuesto, del funcionario que cometió ese delito y paralelo a la investigación administrativa que se realiza en los cuerpos de policía. Escuchamos entonces palabras del Vice Ministro Edilberto Molina. Molina, quien se encuentra entonces juramentando a estos 25 comités que participarán en 16 estados de nuestro país. Nosotros, es la información que hasta esta hora podemos ofrecerles desde la UNED. ¡Gracias!